Los referis que participaron en este encuentro pertenecen a la subcomisión de arbitraje que dirige el INAFA y Fútbol Femenino. La vuelta a España, Andrea Amador sabe muy bien cuál es el rol que debe cumplir con su equipo. Valoramos a quienes quieren y logran llegar lejos. Vamos André, Banco Popular, orgulloso patrocinador. André Amador desde España es presentado por Banco Popular. Yo creo que al final es de un orgullo poder estar compartiendo con ellos, ayudándoles a poder conseguir ese objetivo que es ganar la vuelta. Ya sea con uno, con Alejandro, con Nairo y es un poquito de a lo que venimos. La aportación mía va a ser esa, estar arropándolos a ellos y estar a total disposición del equipo. ¿Cómo los diferencias? ¿Son muy diferentes tanto Alejandro como Nairo? Sí, al final son corredores diferentes. Nairo es totalmente un escalador puro, juventud también pura. Alejandro ya es un corredor más un todoterreno, un corredor que siempre tiene algo ahí que no nos esperaba. Y luego eso, también es un corredor ya con muchísima experiencia. Entonces al final son esas cosillas que hay. Hay gente que dice que Alejandro ahora simplemente va a ruedas, espera el momento para atacar y buscarse su oportunidad, que él difícilmente propone. Y mientras que Nairo sí le gusta ir a buscar los carreras. Bueno, al final yo creo que también, bueno, eso depende. Cada corredor es un mundo y en este caso Alejandro más bien yo creo que se destaca por ser agresivo. Lo que sí es que no es un escalador puro y duro y la montaña siempre le cuesta un poco. Pero sí es un corredor, yo creo que siempre está ahí. O sea, puede ser plano, una contrarreloj, una subida va a estar ahí. Y Nairo sí es más un específico, un escalador puro que cuando viene la subida lo que hace es exhibiciones para arriba. ¿Se apuesta más por Alejandro por estar en esta subterra y por que podría ser la última vuelta a España? Sí, yo creo que no, última porque yo creo que Alejandro puede durar lo que él quiera. Y yo creo que, bueno, mentalmente y físicamente está como un chiquillo, todos sabemos y no creo yo que sea la última. Banco Popular te presentó La Nota con André Amador. Y con esto nos vamos a pausa, para regresar tendremos más información en TEMAS hoy. Just you.